Juego sucio del más perverso que se ha visto en décadas en la elección del alcalde Hermosillo. No tenemos los elementos para decir quién es el autor intelectual, pero podemos asegurar que la falta de agua en un gran sector de la capital es producto de un malvado plan para hacer quedar mal a la alcaldesa que busca la reelección. Primero fue un extrañísimo, casi imposible supuesto error humano que rompió una parte del acueducto independencia. Luego un accidente con postes de la CFE que dejó fuera de operación una batería de pozos. Al mismo tiempo de esos sucesos, ejércitos de troles culpando a Celida López de la falta de agua, obvio, para restarle votos, en un juego sucio, criminal, que debe de ser castigado. El alcalde interino le tiró pedradas al sol, es decir, ya interpuso una denuncia en la Fiscalía Estatal. Pero en verdad, no la chinguen. Luz. Luz. Luz.